Trabajadores de la Prefectura del Oro, al igual que distintas instituciones educativas, asociaciones gremiales, bomberos de los 14 cantones de la provincia y Policía Nacional, participaron en la jornada que arrancó en el Parque Ismael Pérez Pazmiño, hasta llegar a los exteriores de la prefectura, donde se levantó la tarima de autoridades. Realmente muy contento, muy satisfecho, felicitar la labor del prefecto por un muy bonito desfile, felicitar también al flamante Cuerpo de Bomberos de la provincia del Oro, porque hoy nos ha demostrado que estamos preparados para cualquier tipo de emergencia, y llamar también a la unión de todos los que amamos a nuestra querida provincia, los diferentes cantones, a seguir sumando. Me siento muy contenta y orgullosa de poder ser parte de las fiestas de la provincia, y bueno, ya como su reina, entonces me hace muy feliz. A pesar de que no desfilaron los militares como ocurría en años anteriores, el prefecto Esteban Quirola indicó que este desfile ha sido distinto a los demás años, ya que estuvieron presentes todas las autoridades. Contentos de cómo la ciudadanía ha venido a acompañarnos, contentos de las instituciones que han venido. Mi agradecimiento al gobernador, esta es la primera vez en cinco años que logramos que se una el desfile cívico con el desfile estudiantil, aunque lamentablemente los militares no asistieron al evento, y pondremos nuestros oficios poniendo la queja, sentimos que eso es un desprecio a la provincia de Loro, sin embargo, tendrá que justificar las razones por las cuales no han asistido. Una vez culminado el evento cívico, se realizó la sesión solemne en el Salón de la provincia, donde se entregaron varios reconocimientos, entre ellos a Jorge Flores, mejor obrero, Silvia Mena Álvarez, a mejor empleada de la institución, entre otros destacados en diferentes actividades. Gracias.